Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura Geek, yo soy Fernan y hoy tenemos otro unboxing más del Mystery Mail Call de Comic Tom y para los que no saben lo que es esto, es una caja que tú te suscribes en Comic Tom 101.com, te envían cómics todos los meses a tu casa, diferentes cómics regulares y variantes exclusivas que solamente se consiguen a través de esta caja, también te incluyen art prints y diferentes cosas, más o menos 5, 6, 7 cómics mensuales, así que vamos a ver que nos llegó en el Mystery Mail Call de noviembre, así que no me acuerdo cuál era el exclusivo de este mes, pero vamos a chequearlo, aquí están los cómics siempre llegan en su bolsita sellado, bien chévere, vamos a ver que llegó, ya ustedes saben, you know the drill, esto lo hacemos todos los meses, vamos a ver, ok empezamos por, últimamente están incluyendo lo que se llama un Comic Tag, que esto lo hemos tenido ya varios, todos son por la gente de Scout Comics, ellos están publicando, cómics digitales en estas tarjetitas que te traen un código para tú bajarlo y leerlo en tu tableta o tu computadora, en este caso tenemos God Coast, es el graphic novel completo, uno de los primeros cómics exclusivos que tiró Comic Tom en su Mystery Mail Call fue de hecho el God Coast número 1, aquí está no solamente el número 1, el graphic novel completo, ahora estos son, nunca nos va a llegar a lo demás, me lo dice aquí porque esto lo hace Scout Comics, soy de sus cómics originales, entonces tenemos aquí el newsletter, siempre trae una tarjetita con la información de lo que viene y tiene un art print incluido y aquí tenemos a Wenom, que es la verdad, Wen Stacey slash Venom, bien chévere, está bonito el arte y vamos a ver, ah ya sé cuál es la variante de este mes porque lo acabo de ver y es buena, es buena, así que vamos a empezar con, alright, como siempre, aparte de la variante exclusiva del mes, también tienen un cómic exclusivo variante para niños o familiar, que lo están incluyendo en cada caja, la idea es que tú pases este cómic familiar a un niño, joven, familiar cercano que tengas para que pasar el hobby, en este caso tenemos Soul Stream y la carátula es una variante de este cómic que usualmente son tributos a diferentes cosas, esto parece ser nuevamente de Karen Dehad o Dr. Seuss, es la segunda que hacen este estilo, este es un cómic que sería más bien para esta cuestión familiar, para pasar el hobby, que eso está bueno, esa es la primera variante que tenemos, aquí tengo la variante del mes, la exclusiva y me tocó, ah, yo creo que esta viene solamente con Trade Dress y es Venom número uno, con una portada de Raph Grassetti, el art director de God of War, el que un gigatonero le tumbó el arte para el disco, no me acuerdo quién era, este, pero que hubo un revólucro con eso, el tipo es tremendo artista, ha hecho varias portadas con Comic Tom y aquí está la, el arte nuevo de Venom número uno, está la nueva serie de Venom que empezó ahora, luego de que la de Tony Cates terminó y empezaron de nuevo, como Marvel siempre hace, que empieza, acaba una serie y empieza de nuevo con un número uno, en vez de seguir los numberings, pero en cuestión de los números de Legacy, que ellos también lo ponen aquí chiquitito, este vendría siendo el 201, pero es el 1 de la nueva serie, de la nueva serie de Venom y miren qué brutal está esta portada, así que esto solamente se consigue a través de el Mystery Metal Call, si quieres esta portada, no la puedes conseguir de otra forma, a no ser que la busques en Ebay y después, más cara. So, ok, próximo tenemos un ad print, este está nítido, y esto es de Nate Johnson si no me equivoco, y tenemos aquí a The Mandalorian, súper nítido, y atrás tiene un ad de WhatNot, que en WhatNot hay una comunidad de cómics bien chévere también. Alright, aquí tengo otra variante más, y esta es, es un exclusivo también, y esta me tocó la Virgin Cover, y esto se llama, vamos a ver cómo se llama esto, ah, bueno, hello, esto es House of Slaughter número uno, la variante de Comic Tom Mr. Melko, Virgin, porque no tiene nombre, ni número, ni nada, es solamente el arte pelado, y como siempre decimos, estas portadas, cuando son las Virgin Covers, hacen siempre menos cantidad en el print run, ¿verdad? Imprimen más de unas que de otras, y esta pues siempre tiene un print run más cortito, y pues son más, más desirable, so cogen un poquito más de valor. House of Slaughter es el spin-off de el cómic Something is Killing the Children, que es súper popular por James Justinion the Fourth, y este cómic pues está súper nítido, so tenemos aquí la variante de House of Slaughter número uno, Virgin, so ya estoy contento, tengo dos variantes nítidas aquí, entonces ahora lo que quedan son los cómics regulares que vienen, aquí tenemos algo noventoso, esto es Wolverine número 45, por aquí, esto obviamente, deja ver qué año es, 91, 91, so tenemos aquí Wolverine, no sé, no creo que esto tenga mucho valor, so se puede chequear, aquí tenemos otro art print, tenemos dos art prints, este está gufiado, esto, tengo que chequear quién lo hizo, pero está nítido, este es Morbius, y Spidey en un homenaje a una portada bien famosa de Batman, donde el Joker, es el que está así gigante y tiene a Batman en la tarjeta, en el AS, así que esto es un tributo a ese arte, con Morbius, que sabemos que viene la película por ahí de Morbius, con Jared Leto, pues aquí está un arte tributo. So, chévere el art print, y por último tenemos aquí, esto yo lo tengo ya, esto es Trinity número 12, no creo que aquí haya pasado ningún key moment, so no creo que esto tenga mucho valor, esto fue una serie weekly que hizo DC Comics para, no me acuerdo el año, 2008, y era una serie que salía todas las semanas, y era la trilogía de DC Comics, que es Batman, Superman y Wonder Woman, ellos eran los protagonistas, y salía todas las semanas, así que, esto yo lo tengo ya, yo tengo esta serie completa, así que pues aquí no, otro más para la colección. So, ok, vamos a ver qué más se supone que llegaba aquí. Básicamente salí bien porque tengo la de Venom, que solamente tenía trade dress, tengo la virgin cover de House of Slaughter, y tengo el de Dr. Seuss, el cómic familiar, estaban regalando el Big Key, ellos regalan un cómic, o sea, un key issue grande todos los meses, y en este caso era X-Men, wow, no me acuerdo qué número es, no se lo puedo ver bien, pero es el primer appearance de Juggernaut, en un slap, ¿verdad? Graded 3.0, que es un cómic, la sabe, clásico, con el grading y todo. So, eso es lo que llegó este mes, cortito, chévere, pero tenemos aquí dos variantes súper nítidas, que yo las quería las dos, tenemos a Venom, y tenemos a House of Slaughter, número uno. Así que, by the way, este cómic se los recomiendo, House of Slaughter está súper nítido, y Something is Clean the Children también está súper nítido, se los pueden chequear. Así que nada, si les interesa tener esta suscripción, pueden hacerlo en ComicTom101.com, ComicTom es un YouTuber de origen boricua, que se dedica, ¿verdad? A todo lo que tenga que ver con cómics, todo lo que tenga que ver con qué cómics se están moviendo, todo lo que tenga que ver con valor del mercado de los cómics. Y también tiene este servicio donde tú, pues, te suscribes y te llegan cómics todos los meses a tu casa. Así que, déjenme saber qué les pareció este unboxing del ComicTom Mystery Metal Cult para el mes de noviembre, en los comentarios abajo. Recuerden que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram. No olvides también que nos puedes apoyar en Patreon y en nuestra tienda de merch para que te compres tu gorrita de Cultura Geek. Así que, esto ha sido todo por hoy. Yo soy Fernan, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!